Juan 13, versículos 36, 13, 13, 13, 1, 3, Juan 13, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida podré por ti. Es increíble, hermanos. Hacer una declaración de esta, un statement de este, es peligroso. Porque él no se conocía a él mismo. Entonces, Pedro hizo una declaración sin pensar, basada en sus emociones, sin razonamiento. El día que Dios nos guarde, pero el día que la persecución llegue a este país, solo Dios para nos guardar, hermanos. Solo Dios para tener misericordia de nosotros. Porque que ella va a venir, ella va a venir. Entonces, usted tiene que estar listo y preparado para un verdadero discipulado. Un discipulado radical, completo y verdadero. Porque va a llegar. Jesucristo dijo, y de todos y por todos seréis odiados por causa de mi nombre. Todos es todos. Mi vida pondré por ti. Interesante. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Seguro que Jesús le dijo, are you sure? ¿Estás seguro? Are you really sure? You don't know what you're talking about. No sabe lo que estás hablando. Tu vida pondrás por mí? Are you sure? De cierto, de cierto te digo. O sea, Jesús usaba esa palabra, en verdad, en verdad te digo, o usaba de cierto, de cierto te digo. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Como Él es Jehová, Dios de los ejércitos, Él es Dios. Entonces, Él no necesita decir, dice Jehová de los ejércitos, porque Él mismo está diciendo, Él mismo está hablando. Entonces, Él hablaba, de cierto, de cierto te digo, o sea, sin sombras de duda. O en verdad, en verdad te digo. Que no cantará el gallo sin que antes me haya negado tres veces. Como nunca antes, la nación, este país, está más cerca de la persecución contra nosotros, como nunca antes. Usted debe prepararse, usted debe estar listo, debe cenar a sus hijos. Usted debe amar al Señor, usted debe volver a la oración, al ayuno, a la búsqueda. Usted debe volver a ser, o seguirá, debe seguir siendo un verdadero discípulo. Porque la persecución va a venir. Nuestros derechos están siendo acortados a cada día. Ya han quitado los diez mandamientos de las cortes en muchas de las naciones. El matrimonio que se acaba de aprobar aquí en Maryland, entre hombre, hombre, mujer y mujer, en su estado. La persecución va a venir. Cuando ella llegar, usted no pueda decir, nada me lo ha dicho. Usted tiene que estar listo. Porque a esa generación, a nosotros nos tocó vivir eso. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Esa generación que quedará aquí, es la generación del Anticristo. La generación que se va con Cristo, es tú y yo. Entonces, get ready, prepárate. Sé un verdadero discípulo. Ama al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón. Porque va a cumplirse la palabra de Dios. Y de todos y por todos, seréis odiados por causa de mi nombre. ¿Usted está listo para dar su alma a Cristo? Ya lo dio. ¿Pero está listo para dar su vida al Señor? ¿Estás seguro? Pedro caminó con Cristo tres años. Y al final de su vida en ministerio, Cristo le dijo a él, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma. Y yo he orado por ti. Satanás te ha pedido zarandearte. O sea, probarte. Derrumbarte de la fe. Y yo he orado por ti. Y Pedro anduvo con Cristo tres años. Vio a Cristo caminar sobre las aguas. De hecho, caminó sobre las aguas. Vio a Cristo hacer los milagros. Dar vista a los ciegos. Hacer caminar a los paralíticos. Resistir a los muertos. Y lo negó. ¿Qué será de ti y de mí que no hemos visto nada de esto? Piénselo. Pablo dijo, el que está de pie, cuide para que no caiga. Nosotros creemos por fe. Hemos madurado por fe. Los apóstoles y los discípulos caminaron con Cristo y lo vieron. Y en el momento más de prueba de Cristo muerto del Getsemaní, lo dejaron solo. Porque huyeron todos. Se quedó solo. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Te pedimos que sea una campaña tremenda, Señor. Todos esos días. Gracias, Señor, por haber bendecido al Pastor Juan Iteriano, la Pastora Noemí, sus hijos, sus nietos. Gracias por el terreno que se ha pagado porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por nuestra amistad por 20 años. Gracias porque tú has bendecido la Iglesia Camino de Vida Eterna de una manera extraordinaria. Padre, háblanos durante esta semana. Nos humillamos durante ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu nombre. Reconociendo que Josué y Dios no es nada y nadie, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos una bendición aún más grande en la vida del Pastor Iteriano, su esposo Noemí, sus hijos, sus nietos y esta iglesia. Que ellos ahora puedan construir el templo que tanto han soñado por tantos años. Tú lo harás. Tú eres el Dios que le dio el terreno y tú eres el Dios que le va a dar la construcción. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. Hay una diferencia entre creyente y discípulo. En un concepto básico, todo discípulo es un creyente, pero ni todo creyente es un discípulo. Cristo dijo en Juan 14, 26, el que no toma su cruz, el que se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Está hablando de renuncia personal. Jesús dijo en Juan 8, 31, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 13, 35, un versículo antes del que nosotros leímos, Jesús dijo, si os amáis uno a otro, seréis mis verdaderos discípulos. Juan 15, 8, Cristo dijo bien claro, si permaneceréis en mi palabra. Jesús habló cuatro frutos en Juan 15, el que da fruto, más fruto, mucho fruto y su fruto permanezca. Entonces es necesario el fruto permanecer, permanecer. Hechos 11, 26 dice, si fueron llamados discípulos por la primera vez en Antioquía, discípulos, los del camino, discípulos. Lo más importante en la vida de un cristiano es ser un verdadero discípulo. Crientes, todos lo somos, creyentes es creer en Cristo. La Biblia dice que creer en Cristo es el diablo, cree y tiembla, porque lo conoce. Los demonios lo conocen, que van a sufrir por una eternidad en el lago de fuego. Cristo dijo en Juan 17, la vida eterna es esta, que te conozcan. Él no dijo que crean, que te conozcan como al Dios verdadero y a Jesucristo del cual has enviado. Entonces él no dijo que crean, porque creer es como la sangre, usted no necesita creer que tiene sangre, usted ya nace con ella. Entonces creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Porque es un dispositivo automático que Dios puso en el corazón de cada persona, que cuando nace es automáticamente por el poder de la naturaleza del universo, la creencia en Dios. Primero, el creyente vive esperando panes y peces, pero el discípulo es un pescador. Segundo, el creyente se preocupa por crecer, pero el discípulo se preocupa por reproducir a los demás. Tercero, el creyente se gana, pero el discípulo se hace. Cuarto, el creyente depende de los demás para actuar, pero el discípulo está listo para servir. Tiene un corazón de siervo. Quinto, el creyente conoce el Cristo de la Biblia, pero el discípulo por experiencia vivencial conoce el Cristo vivo. No solamente ha leído, pero tiene su experiencia. Sexto, el creyente conoce los mandamientos de Dios, pero el discípulo no solo conoce, los obedece. Séptimo, al creyente le gusta que lo halaguen, pero el discípulo se sacrifica en servicio, entrega y pasión. Octavo, el creyente entrega parte de sus ganancias a Dios, pero el discípulo entrega todo a Dios, toda su vida por la causa de Cristo. Noveno, el creyente se vuelve rutinario, pero el discípulo es revolucionario. Tiene esa causa por Cristo. Décimo, el creyente busca que lo animen, pero el discípulo siempre está animando y busca a quien animar. Décimo primero, el creyente espera que le asignen las tareas, pero el discípulo las busca y las hace. Décimo segundo, el creyente murmura y reclama, pero el discípulo calladamente se niega a sí mismo. Décimo tercero, el creyente suele ser condicionado por las circunstancias, pero el verdadero discípulo las aprovecha y ejerce su fe. Décimo cuarto, el creyente exige que lo visite, pero el discípulo siempre está visitando a los demás. Décimo quinto, el creyente busca en la palabra las promesas para su vida, pero el discípulo cree en las promesas y las recibe por fe y las aplica en su propia vida. Décimo sexto, el creyente es yo, el discípulo es nosotros y ellos. Décimo séptimo, el creyente se sienta para adorar a Dios, pero el discípulo adora todo el tiempo, en todo lugar y en todo momento. Décimo octavo, el creyente le pide caminar una legua, pero a veces no da ni un paso, pero al discípulo le pide que camine una y él da dos. Décimo noveno, el creyente pertenece a una institución, el discípulo es una institución, él es la iglesia. Décimo, el creyente al buscar la unción del Espíritu Santo se conforma, el discípulo tiene la unción y busca ser lleno del Espíritu a cada día. Décimo primero, el creyente su meta es argumentar y hacer que aumente la congregación, el discípulo aumenta las congregaciones a través de ganar almas para Cristo. Décimo segundo, los creyentes del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo, por la influencia del mundo, pero los discípulos del primer siglo trastornaron el mundo, pusieron el mundo de cabeza para abajo. Décimo tercero, el creyente espera el milagro, pero el discípulo dispone en su corazón que a través de él Dios hace el milagro y él mismo es un milagro. Décimo cuarto, los creyentes se destacan a alienar el templo, los discípulos conquistan el mundo para Cristo. Décimo quinto, los creyentes parecen ser soldados que están cercados, los discípulos son soldados invasores y valerosos contra el diablo de día y de noche. Décimo sexto, el creyente cuida de las puertas del templo, pero el discípulo anda buscando dónde se levanten más templos. Décimo séptimo, el creyente sueña con una iglesia ideal, el discípulo se esfuerza y se entrega para lograr una iglesia real. Décimo octavo, la meta del creyente es ganar el cielo, pero la meta del discípulo es ganar muchas almas para el cielo. Décimo noveno, el creyente necesita las campañas para animarse a trabajar, el discípulo está trabajando todo el tiempo y no necesita de campañas. Décimo, el creyente espera un avivamiento en la iglesia, el discípulo vive en un avivamiento constante todos los días. Décimo primero, el creyente busca la presencia de Dios, el discípulo vive en la presencia de Dios. Recuerda que Elías dijo, bendito sea el Señor en cuya presencia vivo y estoy. No se entra en la presencia de Dios, se vive en la presencia de Dios. Décimo segundo, el creyente agoniza sin morir, pero el discípulo muere al mundo y resucita para dar vida con Cristo. Décimo tercero, el creyente cuando está lejos de su congregación se siente incómodo, pero el discípulo está cómodo en cualquier lugar. Décimo cuarto, el creyente busca una almohada, el discípulo busca y carga la cruz de Cristo. Décimo quinto, el creyente se enreda en la cizaña, pero el discípulo se separa de los demás por su carácter de ser trigo. Décimo sexto, el creyente dice, ojalá pudiéramos hacer, o a lo mejor voy, pero el verdadero discípulo dice, lo podemos hacer, lléeme aquí Señor, envíeme a mí. Décimo, tergésimo séptimo, el creyente es necesario, el discípulo es indispensable. Tregésimo octavo, el creyente quizá predica el Evangelio, el discípulo vive el Evangelio. Tregésimo noveno, el creyente lee la Biblia, el discípulo es una Biblia abierta y referencia a los demás. Cuadragésimo, el creyente habla del amor de Dios, el discípulo ama a Dios con el amor de Dios a los demás. Cuadragésimo primero, el creyente dice lo que Jesús hizo, el discípulo hace lo que Jesús manda. Cuadragésimo segundo, el creyente espera que la palabra llegue a su vida, pero el discípulo mete su vida en la palabra, vive en la palabra. Cuadragésimo tercero, el creyente recita y declama las enseñanzas de Jesús, el discípulo vive las enseñanzas de Jesús. Cuadragésimo cuarto, el creyente sabe y puede enseñar como vivió Jesús, pero el discípulo aprende a vivir como Jesús enseñó. Y cuadragésimo quinto, el creyente es un vagón o un carro, un vagón de tren que necesita ser impulsado y empurrado. El discípulo es una locomotora que impulsa y empurra las multitudes para Cristo. ¿Qué usted es? ¿Un creyente o un discípulo? Crientes, todos somos, pero verdadero discípulo. Por eso las multitudes seguían a Cristo en Juan 14 y Él paró y dice, volviéndose, Jesús iba caminando, la gente iba atrás de Él. Usted puede leer en Lucas 14, 25, 26, 27. Y Él paró y volviéndose dijo, si usted va a venir a mí, nieguese a ti mismo, tome tu cruz y sígame. Y en Juan 6, 60, Jesús le dijo a ellos que deberían negarse a sí mismo de comer su carne y beber su sangre, que hablaban de la santa cena, que deberían pagar el precio. Y dice que muchos discípulos que tenían los dejó. Y Pedro vino a Cristo y dijo, Señor, las palabras que has hablado son muy duras. Y Jesús lo miró a Pedro y dijo, ¿tú quieres ir con ellos también? Puedes ir, no hay problema. Yo pongo otro en tu lugar. Pedro lo miró y le dijo, ¿pero para dónde yo voy si tú tienes las palabras de vida eterna? Creyentes, la nación está llena. Cristianos, la nación está llena. Cristianos es creer en Cristo. Creyentes es creer en Cristo. Pero el verdadero discipulado, un verdadero discípulo que conoce y vive los principios de la palabra de Dios, es muy distinto. Por eso ni todos los cristianos van a subir en la arrebatamiento. Porque él dijo bien claro, ni todo el que dice, Señor, Señor, entrará en la arrebatamiento de Dios. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, entrará en la arrebatamiento de Dios. La persecución va a venir en esa nación. Yo quiero que usted esté listo y usted preparado, porque ella va a venir. Los tiempos gloriosos de libertad cristiana en esa nación se están terminando. Quiero que usted entienda y usted ponga esa palabra en su espíritu. Dameron y yo llevamos a Cátedra y Joshua en la conferencia de Billy Graham en Amsterdán en el 2000. Y entonces fuimos a Roma y entonces llevamos a los muchachos a mirar las catacumbas de Roma, donde millones de cristianos murieron allí, donde estaban escondidos bajo la tierra. Después lo llevamos al Coliseo, donde César echaba a los cristianos, a los leones para comer. Y pasamos el día entero visitando los lugares históricos cristianos y fuimos a la cárcel, donde el apóstol Pablo dio su vida por Cristo. Y los muchachos quedaron, eran mucho más chicos de ellos, quedaron profundamente impresionados. Entonces, adentro de la cárcel del apóstol Pablo nos dimos las manos, donde él murió, donde fue decapitado por Cristo allá en Italia. Y nos arrodillamos y oramos y dijimos, Señor, ayúdenos a terminar nuestro llamado y a terminar nuestro ministerio. Y Carter y Junior estaban impactados, impactadísimos por todo lo que habían oído. De la muerte y la tortura que habían hecho los romanos a los cristianos. Prepárase porque esto va a venir. En primer lugar, Pedro dijo a Jesús, ¿a dónde vas? Pedro caminó con Cristo tres años y no sabía. ¿Cuántos años usted ya camina con Cristo? ¿Cuáles son tus proyectos, tus metas, tu ministerio, tu llamado? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuáles son tus dones? ¿Dónde Dios te está usando? ¿Dónde Dios te va a usar? ¿Cuál es la diferencia que usted está haciendo para Cristo? No solamente siendo un cristiano, no solamente siendo un creyente, pero ¿cuál es la diferencia como discípulo que usted está haciendo? El doctor Martin Luther King dijo una vez, no conozco muy bien el camino por donde voy, pero conozco muy bien el que conoce el camino. Y eso me basta. Cuando él recibió el premio Nobel de la Paz en Oslo, le preguntaron, ¿dónde fuiste a buscar la inspiración para ganar el premio Nobel de la Paz? Dijo Martin Luther King, de la predicación evangélica de mi padre, que su padre era un pastor bautista y él era un pastor bautista también. Felipe le dijo, muéstranos el padre. Tomás dijo lo mismo. Juan 17, 3, Cristo dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Jeremías 9, 23 dice, así dice el Señor, no se alabe el sábado en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, el que quiere gloriarse, el que quiere vanagloriarse, gloriarse en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, el que quiere gloriarse, gloriarse en conocerme. ¿Cuánto usted conoce a Dios? El verdadero discípulo, conoce a Dios. El año pasado Joshua fue a China como misionero. Tenía todavía 18 años, no tenía 19, iba a cumplir 19, y fue a China. Yo le dije a Joshua, a Junior, tú no tenías ningún otro país para ir en tu primer viaje misionero, solo tenía que ser China. Porque él de niño, y como Catherine y Damaris, han ido a todos los continentes del mundo conmigo, pero ahora le está haciendo sus propios viajes por él mismo, entonces yo le dije, cuando yo tenía 20 años de edad, yo fui enviado de Brasil a España, pero yo fui a un país libre. Tú estás yendo a China, donde tortura a los cristianos, donde meten presos a los cristianos, no pudiera haber escogido un otro país, entonces Damaris y yo teníamos el corazón en la mano, no porque él iba a cruzar el océano desde 6 horas arriba del mar, eso lo hacemos a cada rato, ese no es el problema. El problema es a dónde él iba. ¿Dónde él iba? Yo le dije, tú ya corriste el toro ya por los cuernos, el primer país que va, va a uno de los países más difíciles del mundo. Entonces cuando lo dejamos en el aeropuerto, Damaris estaba muy nerviosa, y sabe cómo es una mamá, empezó a llorar, y yo le abracé a Junior, y también me emocioné, le abracé y le dije, tú vas a China y tú vuelves, yo necesito de ti chico, tú vas a China y tú regresas, y tú ser hombre como tu padre es hombre, y como tus dos abuelos fueron hombres, mi padre y el padre de tu madre. Ya sabes lo que tienes que decir cuando llegues en la aduana en China, ya te enseñé, ve y regrese. Y nosotros teníamos el corazón en la mano, y Junior dijo, cool, ya, son como son los jóvenes de hoy, cool, nothing gonna happen, nada se va a suceder. ¿Tú no hiciste lo mismo cuando tú eras joven? Sí, pero yo no era padre. Y yo no sentía lo que estoy sintiendo ahora, y tú vas a sentir eso cuando tú te casas y tengas tus hijos también. Y él decía Junior, cool, dad, everything will be fine, I go and come back. Oh, it's that easy. Entonces, claro, el verdadero discipulado es que cuando nació Catherine y Junior, nosotros presentamos al Señor, de hecho presentamos al Señor tres veces, Catherine y Junior, mi pastor presentó, el hermano de Damaris que es pastor presentó, y yo como ministro presenté a Catherine y Junior, los presentamos tres veces para estar bien presentados. Entonces, cuando Dios te toma, y cuando Dios toma tus hijos, y empiezan a viajar, y empiezan a ir a otros continentes, tu corazón se aprieta, y Dios te dice, ¿en qué quedamos? ¿Es mío o es tú? ¿Verdad? Es renuncia. Renuncia. Un cristiano, un creyente, un verdadero discípulo, que renuncia todo por Cristo, es un verdadero hombre y mujer de Dios. Renuncia es dolor, es sufrimiento. Renuncia es morir para tu carne, para tu ego, para tu yo. El cristianismo en Estados Unidos de América, se predica hoy en día, un cristianismo sin discipulado, un cristianismo sin cruz. La mayoría de las iglesias han quitado la cruz. Pero cruz es cristianismo, porque el símbolo del cristianismo es la cruz. Un evangelio sin cruz, es un evangelio sin cristianismo, porque la cruz es sufrimiento. Por eso la gente no predica la cruz más. La gente no predica el sufrimiento. A ver, escriba un libro con el título, tome tu cruz, nega a ti mismo y muera para ti mismo. No lo vas a vender ni una copia. Porque nada lo va a comprar. Tú podrás escribir por dentro del libro, pero dele un otro título del libro. Si no, no lo vas a vender. Nada quiere pagar el precio. Nada quiere morir para su ego y para su yo. Nadie. Todos quieren favorecer su carne, favorecerse a sí mismo. Hoy se predica un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio que no es el evangelio que está en la palabra de Dios. Todavía hay iglesias como la suya y otras que viven un evangelio y un discipulado radical, completo y verdadero, que aman a Cristo y están dispuestos a pagar el precio que deben pagar el precio para Cristo. Pero son muy pocos. Segundo lugar, dijo Jesús, ¿me seguirás después? Dijo Jesús. Jesús hablaba del tipo de muerte que él iba a padecer. La tradición dice que Pedro después murió de cabeza para abajo en Roma. Que él quiso que lo crucificara de cabeza para abajo porque él no era digno de morir como su Señor. La tradición dice que cuando hubo la quemazón en Roma, él estaba huyendo de la ciudad y un ángel se le presentó a él y le dijo, ¿por la segunda vez vas a negar al Señor? Otros dicen que la tradición fue el Señor Jesús que se le presentó a él y le dijo, por la segunda vez me vas a negar y que él regresó de vuelta para la ciudad y entonces lo crucificaron de la cabeza para abajo. Pero, ¿verdaderamente usted está dispuesto a pagar el precio? ¿Verdaderamente usted está dispuesto a preparar tu carácter? Me acuerdo cuando fui al colegio bíblico, a juventud con una misión. Yo era un jovencito de 18 años, 19, y me pusiera un pico para hacer pozo. Y las manos todas llenas de callos. Fui a estudiar teología, imagínese usted. Oh, sí, ¿cómo no? Le dijo, ven, teología te la voy a enseñar. Hacía una comida tan mala, pero tan mala que encontrar un pedacito de carne en aquella sopa era un avivamiento. Y la sopa era tan grasosa, pero tanta grasa tenía que se tú volcabas de cabeza para abajo. El plato, la sopa no se caía para abajo. Se quedaba pegada en el plato. Y yo salía a evangelizar los domingos y pedía a un compañero tuyo, guárdame el plato de sopa del mediodía. Yo llego como 8 y media o 9 de la noche. Y tú llegabas por la noche y todo el mundo estaba durmiendo en el oscuro con una pequeña linterna y estaba de acuerdo a dónde te iban a dejar el plato de sopa. Debajo de la cama o arriba de una mesa. Y allá estaba el plato de sopa esperando por ti. Frío. Una grasa terrible. Y tú tenías que tomar aquello y comer así. Y el Señor te estaba diciendo, eso es todo lo que vas a comer. Para que el día que yo te bendiga y que tú comas un New York Steak, un ribeye steak, para que el día que vayas a un restaurante y comes un 16 ounces ribeye o New York Steak, tú te acuerdas de esa sopa. Por eso Dios decía a David siempre, no te olvides que te saqué detrás de la majada de las ovejas. Por eso muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos que vinieron sin nada, después prosperan un poco y abandonan al Señor. Es peligroso. Es peligroso. Nosotros teníamos que decidir entre poner la sábana en la cama para dormir o la sábana en la ventana que no tenía ventana, tenía un hueco en la pared y un frío que entraba tremendo en el invierno. Y Dios venía a ti y decía, decídete, ¿quieres ir en la ventana o quieres dormir con la sábana? La decisión es tuya. Y el baño era estilo militar, con balde. En el frío, en el invierno, con balde. No agua caliente, no. Hoy todo está cambiado. Hoy todo es diferente. Pero cuando vas a una escuela misionera, para la preparación del carácter, para la muerte del ego, del yo. La gente ve y dice, oh, como Dios ha bendecido al pastor Juan Iteriano y a la pastora Noemí. Pero ¿cuántos años ellos están batallando, sufriendo, orando, ayunando? Sufriendo divisiones. Gente causando daños y problemas. Pagando un terreno por 20 años. ¿Cuántos años han sido fiel, ellos, al Señor, íntegros? Los demás miren y dicen, ¿cómo Dios les ha bendecido? Tienen una iglesia grande, pero no saben el precio que el hombre ha tenido que pagar con su esposo. Oh, miren el ministerio del hermano Rion. Dios lo ha usado el mundo entero. Oye, paga el precio que yo pagué. Paga el precio. La preparación del carácter. Los ministerios tremendos que usted ve hoy. Usted tiene que mirar el fundamento, el precio que ellos pagaron. Usted ve los edificios. Grandes edificios. En Miami, en Washington, en Los Ángeles, New York. Pero nosotros no miramos las toneladas de hierro y acero y cemento que está abajo en el parking lot para hacer las vigas, para edificar el edificio. Cuando usted ve un ministerio grande y poderoso, han costado años de trabajo y de sacrificio esos hombres edificar un ministerio. Usted acaba de mirar un DVD en tres minutos y hace 30 años que yo predico alrededor del mundo. 30 años en tres minutos. ¿Cómo se va a hablar de todas las experiencias que tuvimos? Imposible si ni dio tiempo para hablar de la tormenta que hemos tenido de nieve aquí. James Calvert una vez iba a Papúa, Nueva Guinea, el gran misionero. Y le dijeron a James Calvert, no vayan, los caníbales te lo van a comer. No vayan, los caníbales te lo van a comer. Y había un señor de edad que decía, no vayas James, es muy peligroso, hay muchos caníbales. Y James Calvert se miró al anciano entonces hace muchísimos años y le dijo, ¿cuál es la diferencia que los caníbales me coman en el campo misionero y que usted que está muy cerca para morir que los gusanos se lo coman a usted? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna diferencia. Usted tiene que entender que la vida, el verdadero discipulado es servir a Cristo. Hombres y mujeres del pasado han tenido que pagar un precio tremendo para lo que usted tiene hoy. A veces voy a naciones y te reciben, oh my God, evangelista, y te reciben con honores y te van a buscar en el aeropuerto y te hacen una fiesta y la gente viene a saludar y tú no hiciste nada y Dios te dice, ¿y tanto alboroto para qué si tú no has hecho nada? Tú solo tomaste el avión y bajaste. Los pioneros, los que dieron su vida, los que edificaron la iglesia con mano limpia, le edificaron las iglesias de tierra a barro con la mano pura, esos son los héroes del evangelio. Hoy los cantantes y los evangelistas se atribuyen tanto orgullo y prepotencia, ¿y qué? No hicieron nada, yo bajé del avión ayer, mira, está todo hecho, el micrófono está aquí, el pulpo está aquí, la plataforma está aquí, la silla está allí, solo puse la mesita y los casetas, ¿qué han hecho? No he hecho nada, absolutamente nada. ¿Quién ha hecho ha sido usted? ¿Quién ha hecho ha sido el pastor italiano y su esposa? ¿Quién ha hecho ha sido la iglesia camino a la vida eterna? ¿Quién ha hecho todo es usted? Usted es Higeldeón. Hebreos 11.32 dice, ¿y qué más digo? Me faltará el tiempo de hablar de Higeldeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por fe conquistaron reinos y cero en justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de donde no la tenían. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, otros fueron torturados, no aceptando el resgate a fin de obtener una mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes, otros estuvieron en cárceles y cadenas, otros fueron apedreados, acerrados al medio, probados, muertos, a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cadenas de la tierra, esto es un discipulado, esto es un discipulado, vivir para Cristo, sufrir para Cristo, pagar un precio tremendo para Cristo, a veces usted va en las campañas y hay la reunión de pastores y ministros, entonces, y entonces, usted ora por los ministros y los pastores y termina el culto si siempre hay algo, alguien con misticismo dentro de la iglesia, hermano, dame su panuelo, dame, ¿por qué hermano? porque estás en la unción, el panuelo, no, ahí no está la unción, llegando a casa lo voy a lavar, la unción está en mí, no está en el panuelo, oh, ore por nosotros para pasar la unción, yo no voy a pasar la unción, eh, no es gratis, usted tiene que tener la suya y yo tengo la mía, usted busque su unción, usted busque su unción, usted paga el precio, usted muera para sí mismo, para su ego, para su yo, para su carne, eso de los evangelistas, voy a pasar mi unción, solo hay una escritura, donde Moisés se sentía un día un poco triste y con depresión y he was down y el Señor dijo hay poder en ti para ponerle 70 hombres y Dios sacó un poquito el espíritu de Moisés y le llenó a 70 ancianos de Israel que empezaron a profetizar, eso fue una única, única vez, no hay transferencia de poder, eso no existe en la palabra de Dios, cada uno que busca eso, que fácil, dame lo que tú tienes, that's very easy, 30 años de trabajo, de una vida recta, íntegra, vencer las tentaciones, vencer las pruebas, vivir una vida extraordinaria con tu esposa, tus hijos, oh, just give me, pase, pase, noches en ayuno y oración, días trancados de ayuno y oración y no salga de ahí como damos, bueno si yo terminamos el otro día, seis días de ayuno y oración sin comer y sin beber, pay the price, que fácil la gente decir, oh, just give me, dámelo, no, en Corea del Norte, cuando llegó el comunismo, ponía a los cristianos a hacer cuevas en el piso y cuando hacían sus propias tumbas, se acostaban los cristianos, se acostaban los papás y los hijos y la mamá tomaba la mano de sus hijos y el papá y decía, cerra sus ojos, nos van a echar tierra por arriba, nos va a faltar el aire por unos cuatro, cinco minutos, pero en menos de cinco minutos, los hijos iremos a los brazos de Jesús, el Jesús de la escuela dominical, my friend, eso es discipulado, eso es discipulado, eso es discipulado, como una chica en Corea del Norte también hace muchos años, invadieron los comunistas coreanos a una iglesia y tomaron a la gente y dijeron, los que niegan a Cristo y no quieren morir, pónganse a la derecha, los que quieren morir por él, pónganse al lado de la izquierda, solo la muchachita se puso al lado de la izquierda, todo se puso por la derecha y el muchacho puso lista la ametralladora, entonces ustedes niegan a su señor tanto grito y tanto alboroto y tanta habladuría de lengua, solo una niña, tenía ella como unos doce años y le pusieron un cuadro adelante con la foto de Cristo y le hicieron a la gente caminar, cada uno le venía y le escupía el cuadro donde estaba la foto de Cristo y se ponía a la derecha y la niña fue la última y la llegó y le tomó el cuadro y limpió el cuadro y lo abrazó el cuadro y dijo, señor estoy listo para ir contigo, como mis padres fueron y mis abuelos fueron contigo, estoy listo para ir contigo y el hombre puso la niña en contra de la pared y cuando dejó lista la ametralladora se volteó de vuelta a los que habían dicho ustedes todos negaron a Cristo ¿verdad que sí? así es pues si ustedes hubieran tenido la oportunidad de negar el socialismo y el comunismo también lo hubieran hecho porque ustedes no tienen carácter y al invés de matar a la niña a cada uno de ustedes lo voy a exterminar y le mató a todo el mundo y le mandó a todo el mundo al infierno de adentro de la iglesia descenderon al infierno solo la niña quedó libre por no haber negado a Cristo disipulado que vendrá a esta nación que los próximos cuatro años nos esperan hermanos que nos espera una nación con inmoralidad con aborto con matrimonios homosexuales y lesbianas que nos espera los próximos cuatro años solo Dios puede ver que él ve el mundo espiritual él ya vio hasta el último capítulo del apocalipsis él ya ve nosotros con él en la eternidad que será que viene para nosotros los próximos cuatro años que acaba de terminar las elecciones agárrate de Cristo my friend agárrate de Cristo porque las cosas van a empeorar si es para venir a la persecución y sacudir a la iglesia porque las verdaderas iglesias han crecido en el medio de la persecución cuando todas las cosas estaban bien en el libro de los hechos tuvo que venir a la persecución en hechos 8 y todo el mundo salir corriendo para predicar la palabra de Dios a partir de hechos capítulo 6 tercer lugar Pedro le dijo a Cristo mi alma pondré por ti mi vida pondré por ti él no sabía lo que él estaba haciendo esa declaración fue hecha fue movida por una emoción una precipitación un sentimiento de amistad por tristeza de abandono de Cristo que estaba a las puertas de morir será que tú yo estamos listos para lo que ha de venir a esta noción piénselo la gente cree que las cosas van a mejorar oh yes vea la palabra de Dios y usted verá que los últimos días eran días terribles para la iglesia la iglesia empezó en persecución y la iglesia va a terminar en persecución David y Brenner dijo me regocijo en mi abnegación personal el gran misionero de los indios de Piedra Roja en el este del río Delaware aquí en Estados Unidos él dijo me regocijo en mi abnegación personal si tengo lo que comer o no y vestir o no con tanto que tú me dices los indios para ti John Knox el gran reformador escocés decía Dios dame las almas de Escocia o yo me muero Zinzer Doth el gran misionero alemán decía a ti te entrego mi esposa a ti te entrego mis hijos a ti te entrego mi vida dame las almas de Alemania Hudson Taylor decía el sol nunca se ha levantado detrás de la montaña antes que yo estar de rodilla los 40 años por China William Carey decía si yo tuviera mil vidas todas ellas las daría para India hombres y mujeres de Dios que cambiaron el mundo para Cristo si usted no tiene el libro eme aquí señor envíame a mí todavía lleve ese libro va a transformar tu vida un hermano el otro día fue a una iglesia no aquí en otra iglesia dijo hermano tengo algo contra uno de sus libros hermano de veras de cual él eme aquí si porque porque me ha hecho llorar demasiado yo le dije que bueno y me dijo cambié el nombre de su libro dije de veras si como se llama ahora se llama el cebollero cebollero la cebolla hace usted llorar vaya a leer sobre los mártires de la iglesia vaya a leer sobre los verdaderos cristianos que dieron su vida por el Señor Jesucristo hombres y mujeres de Dios my friend que vieron morir familiares delante de ellos donde sus hijos fueron decaptados delante de ellos y mismo así no negaron a Cristo que será de un cristianismo fácil mediocre que tenemos en esta nación que será cuando llegue my friend a nosotros la persecución y nos toque en la puerta para preguntar si somos cristianos o no que será de nosotros my friend cuando verdaderamente acortar nuestros derechos en esta nación y nos poner contra la pared y nos preguntar si verdaderamente lo negamos o no nosotros pensamos que eso nunca va a llegar se dirá que la constitución nos garantiza la constitución para Dios no tiene ningún valor es un pedazo de papel que para Dios no vale nada la constitución es como cualquier constitución de cualquier nación a los ojos de Dios no tiene importancia ninguna Él es Dios sobre todo y sobre todos es su palabra que le importa esa es la constitución sobre constituciones es su palabra que le importa a Dios no le interesa lo que digan los jueces de la corte suprema a Dios le interesa en lo que diga su palabra y cuarto lugar y último lugar digo Cristo de cierto de cierto te digo en verdad en verdad te digo sin sombras de duda te digo no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces será que usted le niega a él en sus actitudes en sus palabras en sus acciones en sus dones talentos tiempo será que usted le niega que usted debería servirle usted debería ser de luz será que usted le niega y no orar no ayunar no evangelizar no dar sus días no dar sus ofrendas será que usted le niega con tus palabras le niega como ejemplo si le preguntáramos a sus vecinos que en realidad usted es ellos le darían a nosotros una respuesta que si usted es un verdadero discípulo de Cristo Jesucristo dijo a Pedro bien claro no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces algunos de nosotros o quizá todos nosotros no le hemos negado solo una vez o tres veces hemos negado muchas veces le hemos fallado muchas veces nosotros predicamos sermones y le apuntamos el dedo y decimos Pedro lo negó tres veces y si tú estuviera en esa situación la gente practica un sermón y dijo y Pedro se hundió iba bien cuando miraba a Cristo pero se hundió critican a Pedro y por qué no caminamos mañana en el océano atlántico que está aquí que fácil es criticar y apuntar el dedo a los demás y tomar un personaje bíblico y darle combate de béisbol en la cabeza y Dios te dice pero tú no viviste lo que él vivió no cantará el gallo me hayas negado la advertencia es para mí la advertencia es para usted la advertencia es para todos nosotros será que estamos listos para cuando llegar la persecución será que estamos listos para que cuando llegar my friend nos va a tener que decidir con Cristo y los apóstoles fue policarpo el obispo de la iglesia de Esmirna lo tomaron a él y lo pusieron en una arena romana y le dijeron niegas a Cristo o soltaré los leones dijo el emperador romano y policarpo dijo hace 86 años que lo conozco porque debo yo negarle ahora al final de mi vida solte los leones y soltar a los leones y hacía una semana o dos que los leones no habían comido imagínense que hambre tenían y daban los leones vuelta alrededor de policarpo pero no le podían tocar tal era la unción de este hombre y el emperador romano decía que tienes estás embrujado tienes magia o que ni los leones se acercan a ti o nega a Cristo te quemaré vivo y dijo negar a Cristo yo le he servido toda mi vida y con 86 años ahora deberé negarle a él prende la hoguera y prender la hoguera y lo pusieron en policarpo y la hoguera no quemaba en policarpo el fuego no lo quemaba vaya a leer su biografía entonces el emperador dijo que tiene este hombre corten en la cabeza matelo y cuando le venían los soldados le cortaron la cabeza su sangre le apagó la hoguera un verdadero discipulado completo radical y verdadero un discipulado de renuncia de la paga del precio un discipulado my friend que muy pocos en este país lo pagan y ese mensaje vino tan apropiado Dios guió al pastor para hacer el primer mensaje sobre el discipulado y las elecciones acaban de pasar dos días atrás será que no nos viene nosotros algo que nunca hemos experimentado en ese país porque llegar al punto de una persona quitar el national day of prayer el día nacional de oración en la casa blanca y dar la bienvenida a los musulmanes pero quitar a los cristianos quien nos podrá venir a esta nación la nación tuvo una oportunidad de oro de dar la vuelta y no la hizo la nación está en un caos esta nación está en un caos cuando hemos votado por alguien sin principios moral a favor del aborto a favor de la homosexualidad a favor my friend de lo que es de todo lo que es los principios de la palabra de Dios a favor de la inmoralidad a favor de matar al niño inocente y contra Israel entonces toda la nación será maldecida por un hombre porque la Biblia dice bien claro maldeciré los que te maldijeren y bendeciré los que te bendijeren entonces nosotros vamos a ser maldecidos por una persona sola que tuvimos la oportunidad de dar la vuelta y no lo hicieron se van a traer a sí mismo el castigo y el juicio de Dios que viene sobre esta nación muy fácil decir soy cristiano muy fácil decir yo creo en Cristo e ir en contra de los principios de la palabra de Dios eso es mentira nadie puede ser un cristiano de verdad e ir en contra de los principios de la palabra de Dios eso es mentira prepárate para lo que ha de venir my friend agárrate de Cristo vuelva a la oración vuelva al ayuno vuelva a la paga del precio vuelva al Señor Jesucristo aleluya con toda tu alma y con todo tu corazón porque días muy difíciles nos esperan agárrate del Señor que nunca te ha dejado y nunca te va a dejar agárrate del Señor porque solo Él nos puede dar la victoria agárrate del Señor en un disciplado radical completo y verdadero agárrate de Él con toda tu alma siente tus hijos en el piso como hicimos con Catherine y Junior de chiquitos y enseñen a ellos los valores y los principios de la palabra de Dios valores morales valores espirituales enseñenles a ellos by friend la palabra porque ellos van a crecer estamos en el fin maranata ven Señor Jesús maranata ven Señor Jesús maranata ven llevar a tu iglesia Señor Jesús maranata ven a llevar a su iglesia Señor Jesús maranata ven llevar a tu iglesia Señor Jesús maranata ven a llevar a tu iglesia Señor aleluya denle un aplauso al Señor Jesucristo de de veras denle un aplauso al Señor Jesucristo de de veras denle un aplauso al Señor Jesucristo de de veras Rey de reyes y Señor de señores no importa como la nación esté no importa lo que esté en la política nuestros ojos no están en la Casa Blanca nuestros ojos están en Cristo Jesús nuestro Señor es Salvador nuestros ojos no están en el gobierno nuestros ojos están en Cristo oh si Él ha hecho algo en tu vida alábalo en esta noche si Él ha hecho algo en tu vida alábalo en esta noche si Él ha hecho algo en tu vida alábalo en esta noche gracias si Él ha hecho algo en tu vida alábalo aleluya Mateo 17 dice que en el monte de la transfiguración estaban Jesús y Pedro y apareció Moisés y Elías y después a nadie más vieron sino solamente a Cristo nuestros ojos están en Cristo nuestros ojos no están en la economía del país en la política del país ni en la presidencia nuestros ojos están en Cristo no interesa quién es el presidente Jesús es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo reina sobre todos Jesucristo reina sobre la nación Jesucristo reina sobre el mundo y el universo alábalo denle un aplauso al Señor Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores si Él ha hecho algo en tu vida alábalo si Dios está muerto cuarto minuto de silencio pero si Él está vivo alábalo denle un aplauso al Señor Jesucristo aleluya alábalo 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 si Dios ha hecho algo en tu vida alábalo alábalo ponte tus pies alábalo ponte tus pies alábalo denle un aplauso alábalo Rey de reyes y Señor de señores nuestros ojos están en Cristo y en Cristo solamente nuestros ojos están en Cristo y en Cristo solamente venga lo que venga venga lo que venga todas las épocas de la historia de la iglesia en sus dos mil años de historia han tenido épocas difíciles de persecución de dolor si a nosotros nos va a tocar nos va a tocar que Dios nos prepare que Dios nos prepare que Dios nos dé autoridad y nos dé vida incline tu cabeza y cierra tus ojos por favor el Señor está aquí esta noche yo sé que ese mensaje fue dirigido a la iglesia pero es posible que usted esté aquí y no tenga Cristo como su Señor y Salvador todavía ese mensaje ha sido para el pueblo para nosotros pero es posible que usted no tenga Cristo esta noche como su Señor y Salvador y el Señor quiere perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida si usted está aquí esta noche y no eres salvo si usted está aquí esta noche y no tenía Cristo como tu Señor y Salvador otra vez lo conociste y te apartaste estás descarriado y te gustaría esta noche regresar a Cristo ahí afuera usted no va a encontrar nada ni en la droga ni en el sexo ni en el dinero ni en el alcohol lo que el diablo va a hacer es destruir tu alma esto sí si a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús esta noche para que Él te perdonara para que Él te escribiera tu nombre en el libro eterno si esta noche usted está descarriado y te gustaría reconciliar con Cristo para y piense si Cristo viniera esta noche usted subiría con Él si Jesús viniera a buscar su iglesia hoy o si usted muriera que Dios no lo permita usted subiría con Cristo piénse esta noche si a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús y te gustaría que el Señor perdonara tus pecados y escribiera tu nombre en el libro de la vida y usted sabe que no es salvo usted es sincero usted es honesto usted dirá Irion que debo hacer para ser salvo usted tiene que arrepentir de sus pecados confesar su pecado entregar tu corazón a Jesús que Dios hará por ti quitará tu vacío tu angustia tu soledad y tu culpa y escribirá tu nombre en el libro eterno si esta noche te gustaría venir a Cristo como tu Señor y Salvador levanta tu mano derecha ahí donde quiere que tú estés y yo voy a orar por ti habrá alguien esta noche levanta tu mano voy a orar voy a orar por ti Dios te bendiga gracias habrá alguien más alguien descarriado alguien que es la primera vez que le gustaría entregar su corazón a Cristo esta noche es tu noche no lo rechaces porque quizá nunca más tendrás esta oportunidad no lo rechaces los trabajadores me ayuden por favor porque usted conoce a la gente yo no pero usted la conoce usted ve y habla desde Cristo el altar está abierto habrá alguien en esta noche si usted levantó su mano sal de su lugar y venga aquí adelante y voy a orar por usted habrá alguien en esta noche un padre una madre un caballero una dama habrá alguien aquí viene un caballero Dios te bendiga gracias por tu humildad gracias habrá alguien más habrá alguien más que no tenga Cristo como su Señor y Salvador esta es tu oportunidad esta es tu oportunidad el Señor quiere salvar tu alma habrá alguien más no resista la voz del Espíritu Santo porque es posible que sea la última vez que usted esté oyendo la voz de Dios no resista la voz del Espíritu Santo porque es posible que sea la última vez que usted esté oyendo aunque el mensaje ha sido la iglesia pero yo siempre doy oportunidad para aquellos que no tienen a Cristo habrá alguien más después de este joven alguien más que le gustaría recibir a Jesús alguien más que le gustaría recibir a Cristo un joven más viene mira Dios te bendiga hijo gracias por tu humildad gracias gracias por tu humildad la Biblia dice el que se humillar será exaltado el que se asaltar será humillado habrá alguien más algún otro joven algún otro otra persona de este lado habrá alguien esa jovencita que está aquí usted recibe a Jesús hija señor te ama eres muy joven para perderte hija muy joven te gustaría entregar tu corazón a Jesús Jesús te ama Él murió en la cruz por ti entrega tu corazón a Cristo es la mejor decisión de tu vida es lo más grande allá afuera tú no vas a encontrar nada allá afuera solo vas a encontrar decepción tristeza dolor allá afuera no vas a encontrar nada ¿cuántos años tienes? 15 18 puede ser mi hija yo tengo una hija de 22 imagínate yo no quiero que tú te pierdas no quiero venga Cristo ven ven Jesús te ama hijita eres muy joven no lo rechaces habrá alguien más esa jovencita que está ahí Señor te quiere salvar hija venga Cristo ven no lo rechaces ven el Señor Jesús no lo rechaces yo sé que hay más personas para venir a veces hay personas que resisten la voz del Espíritu Santo y tal vez es la última vez que Dios te está dando esta oportunidad Dios te bendiga una jovencita más tal vez es la última vez que Dios te está dando esta oportunidad tal vez nunca más la vas a tener nunca más yo he ido a cruzadas que yo he dicho a algunas personas reciban a Cristo tal vez sea la última vez y cuando llego a mi casa después de algunos días el pastor me llama y dice Dion aquella persona que tú le hablaste se murió en un accidente o murió enferma usted no sabe el día de mañana Dios te bendiga usted no sabe lo que le va a suceder el día de mañana solo Dios sabe no lo rechace esta noche no lo rechace hoy es tu día hoy es tu oportunidad esta noche Dios la tenía en el cielo escrita para usted habrá alguien más de este lado algún joven una jovencita algún caballero no importa lo que sus amistades van a decir sus amistades no le pueden salvar a usted un joven más Dios te bendiga gracias tus amistades no te pueden salvar a usted tus amigos no te pueden salvar a usted en el día del juicio tal vez usted piensa y cree soy muy joven para hacer eso usted no sabe si va a vivir mañana habrá alguien más en esta noche un joven un caballero alguien más habrá alguien de este lado alguien de este lado este jovencito aquí con su camisa azul se recibe a Jesús ya usted y el cielo Jesús Jesús te ama joven porque lo resiste Cristo quiere salvarte al caballero allá atrás de él atrás de ese joven que estaba ahí pregunta usted recibe a Jesús ya ya ¿tenes certeza de la vida eterna? ¿si? muy bien ¿alguien más? un joven un caballero una dama una jovencita más Dios te bendiga alguien más usted dirá y Dios ¿por qué usted espera? yo espero porque te amo porque sé el destino de tu alma porque las cosas de Dios no se juegan porque las cosas de Dios son serias yo espero porque te amo Cristo murió en un dolor tremendo en aquella cruz para salvar tu alma la predicación del evangelio demanda una decisión o usted recibe a Cristo o usted rechaza a Cristo tan sencillo como lo es Cristo dijo bien claro el que me niegue a mí delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Dios que está en el cielo usted niega a Cristo Dios te va a negar a ti también eso es serio eso no es un juego usted le niega a Cristo y te va a negar a ti en aquel día no juegue con las cosas de Dios habrá alguien más ahí atrás un joven un caballero una dama nadie más para venir ese joven con su camisa blanca que está aquí usted ya recibió a Cristo hijo usted Jesús quiere salvarte esta noche Jesús quiere salvarte pero es una oportunidad única que Dios te está dando Dios te quiere salvar esta noche Él te trajo para salvarte hoy Señor quiere quitar de tu vida toda amargura toda tristeza Señor quiere salvar tu alma ¿sabe lo que es hermano? Dios te llamara a ti personalmente yo estaba en México una vez en una plaza de toros llamado Balderas había como unas 12 mil personas yo le dije a un joven que estaba ahí con la camisa verde yo le dije el Señor tiene un plan con tu vida venga a Cristo Él salió corriendo y entregó su corazón a Jesús después fue a la mesita de los Casay y dijo yo había dicho a Dios en mi pensamiento que si era verdad lo que el predicador estaba diciendo que me apuntara el dedo y dijera tú de camisa verde imagínate como Dios sabía la intención del pensamiento del corazón de este joven y cuando yo le dije Él había puesto a Dios a prueba si Él es tú diga que me diga tú de camisa verde hermano que Dios te hable a ti y Dios te apunte el dedo y te diga tú imagina qué juicio tendrás en aquel día cuando rechaces a Cristo piensa los millones de personas que hubieran querido tener la oportunidad que tú tienes ahora de recibirlo y no lo recibes imagina aquellos que ya están en el infierno que quisiera tener tu oportunidad en esta noche que quisiera recibir a Cristo en tu lugar que están ya perdidos para siempre sin embargo tienes una oportunidad y no lo haces habrá alguien más este joven usted ya es cristiano si si Dios te bendiga habrá alguien más si no hay nadie más vamos a orar por las personas que están aquí mira esa jovencita como llora hoy es noche de salvación eterna humillate delante de Dios Dios le bendiga señora Dios quiere salvar su alma Dios le bendiga Dios le bendiga jovencita vamos a orar Dios te bendiga joven un joven más Dios te bendiga una noche de salvación de almas y eso que el mensaje fue dirigido a la iglesia una noche de misericordia una noche de que Dios tiene misericordia y amor por tu alma no lo rechaces usted nunca sabrá el día de mañana no lo rechaces usted no sabe si al salir de aquí el diablo te estará esperando en la carretera usted no sabe tienes la oportunidad de oro de venir a Cristo no lo rechaces unos se salvan y otros se pierden ¿habrá alguien más? usted dirá Irion ¿por qué usted espera? yo espero porque muchos predicadores predican rápido y terminan rápido ¿sabe por qué? porque quieren vender sus libros y venderé casé porque si no se la gente se va a ir no tú eres más importante que un libro y un casé tú tienes un alma yo espero por ti porque tú tienes un alma yo no quiero que tú te pierdas pero la decisión es tuya puedes venir y rechazarlo la decisión es tuya vamos a orar por ellos que están aquí adelante por favor inclinen su cabeza cerren sus ojos vamos a orar con ellos repita después de mí esas palabras después de mí ustedes que están aquí adelante y digan conmigo con tu alma y con tu corazón repite esas palabras en voz alta y diga conmigo esas palabras pero diga con tu corazón con tu alma con tu vida todavía yo doy una última oportunidad la puerta del arco está a punto de cerrarse y Dios que la va a cerrar por la parte de afuera ¿habrá alguien más? si Cristo viniera esta noche a buscar su iglesia esta noche usted tiene certeza de vida eterna que usted subiría con él no te atrevas a ir a dormir sin esa certeza de vida eterna porque esta noche el diablo podrá venir por tu alma no juegues con las cosas de Dios cosas de Dios son cosas serias mira cuantas almas aquí adelante mira cuantas almas vamos a orar inclinen su cabeza cerren sus ojos repite esas palabras después de mí con tu alma y con tu corazón y diga conmigo Señor Jesús todos ustedes aquí adelante diga conmigo en voz alta diga Señor Jesús en esta noche yo reconozco que soy pecador que estaba perdido pero que fui hallado salva mi alma escriba mi nombre en el libro en el libro de la vida porque en esta noche yo reconozco que necesito de ti ten misericordia de mí salva mi alma gracias por morir por mí por librarme del infierno de la perdición eterna en esta noche sálvame porque yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y con mi boca yo confieso que Jesucristo es el Señor y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre denle un aplauso a Cristo Iglesia aleluya denle un aplauso a Cristo Iglesia aleluya